La semana pasada vimos la fatal y horrible escena del parto en la historia de Juana una escena que nos decepcionó a todos y bueno acá les quiero mostrar cómo fueron las escenas de parto en la versión original en la segunda versión y en la versión americana en Jane the Virgin que son las versiones más famosas tiene nueve versiones más pero son versiones poco conocidas que no se encuentran todas en internet así que acá les quiero mostrar las tres en la original como vimos ella da a luz en un granero y mauricio la ayuda a traer a ese niño al mundo en la virgen de la calle y en Jane the Virgin ambas del año 2014-2015 en la virgen de la calle ella da a luz en un quirófano pero mauricio está siendo perseguido también por la policía y se las arregla para estar en el quirófano de manera clandestina y así poder estar presente en él porque como les mencionaba esta historia gira en torno a la obsesión al amor que este hombre tiene por ese hijo no nato y obviamente cuando nace el principal objetivo de este hombre es estar en el momento del parto algo que se les olvidó a los escritores en la versión mexicana pero que acá lo cumplieron y aunque el hospital estaba rodeado de policías él se las ingenió para estar con Juana en el momento del parto en Jane the Virgin es una comedia es un sitcom y acá ella está en el hospital con mauricio con la mamá con la abuela con el tío están todos en la habitación y una doctora asistiéndola en el parto por lo que ahí vemos que ella está rodeada de todos está sufriendo le duele dolor que no vimos en la versión mexicana bueno Jane en Jane the Virgin ella está con su trabajo de parto le duele está sufriendo pero acá todo lo maneja un poco más sutil sin drama porque es una comedia y hacen un elipsis y ya ella tiene a su bebé en sus brazos y es un varón al igual que en la virgen de la calle la segunda versión porque solo en la original ha sido una niña mariana pero tanto en la versión que se hizo de Televisa pero en Venezuela la virgen de la calle fue un varón en Jane the Virgin fue un varón y ahora en la versión mexicana es un niño y Mauricio logra verlo después del parto y por videollamada ni siquiera es que está por videollamada en el momento del parto como no sé si vieron la serie This Is Us que hay un momento donde va alguien a dar a luz ahora no me acuerdo quién era que iba a dar a luz y están por videollamada los farientes ayudándola en el trabajo de parto creo que es la esposa de Kevin que está por dar a luz y Randall por videollamada está con ella en el quirófano ayudándola a que se tranquilice un poco o dándole fuerza más que tranquilizarla porque obviamente en este momento es absurdo pedir tranquilidad pero bueno están apoyándola allí por videollamada bueno algo así hubiesen hecho en la historia de Juana y no ponerlo en videollamada después del parto cuando es algo absurdo ya que este hombre moría por ser padre y la historia gira en torno a eso todo está perfecto Juana sí vamos muy bien y ahora sí ya viene ya viene ya nació ya ya nació de todas las escenas de las versiones que he visto me sigo quedando con la de la original con Juana la Virgen me parece mucho más icónica mucho más memorable que las otras pero bueno ustedes comentenme acá abajo en los comentarios que piensan cuál es su favorita y si vieron las de otras versiones pues también comentenla acá y vamos ampliando la lista y debatiendo no olviden seguirme en Instagram y por supuesto seguirme por acá también ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video chao